El Consejo Provincial del Poder Popular en Granma aprobó el informe que presentará el territorio a la Asamblea Nacional del Poder Popular el próximo mes de julio. A través del sistema de videoconferencia en el caso de los municipios y de forma presencial en Bayamo, con la asistencia de los diputados al Parlamento, directivos y los miembros del Consejo, la vicegobernadora Janet Zitteri Gutiérrez presentó el documento que recoge los resultados de Granma, la implementación de la estrategia económico-social, el estado de los planteamientos de la población y los servicios durante el año 2021 y lo que transcurre del 2022. Los presentes realizaron sugerencias para incorporar al informe de rendición de cuentas temas relacionados con la implementación de la ciencia en la agricultura, el vínculo con las universidades, la situación de la vivienda, el agua y otros asuntos. El gobierno presentó el plan del verano e informó que el sábado, en el complejo deportivo Vicente Quesada, quedará activado el puesto de mando, desde donde serán monitoreadas todas las actividades de julio y agosto en la provincia. Granma implementa las medidas aprobadas para el desarrollo ganadero, desde donde se compromete el quehacer campesino para producir más y aprovechar mejor nuestras potencialidades endógenas. Lo principal es que no nos ocupamos de eso, eso es desarrollo municipal, es la autonomía municipal, esa es la cabeza municipal que nosotros tenemos que poner en un lugar, de producirlo endógeno, lo nuestro, lo propio. En una feria le dije que vino aquí, una provincia vino aquí con una latica de maní seleccionado, tostadito bello, y ellos defendían aquello, era lo más lindo que ellos traían en su exposición. El Consejo Provincial abordó además lo relacionado con el proceso inversionista, el plan integral para el enfrentamiento a las ilegalidades y otros asuntos. Lisette Márquez, en directo.